Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Adiós al efectivo en Anfield. Medios digitales de Fórmula 1 pierden 2.1 millones de dólares. Flow Sports se renueva y pone a Android en su jugada. Crece 2.100% venta de paquetes de Hospitality para NFL en Londres. Estados Unidos tendrá su primera arena deportiva con casa de apuestas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. Los actuales campeones de la Champions en Europa preparan el estadio de Anfield para el futuro y ahora las emblemáticas gradas por donde circulan los ecos del You'll Never Walk Alone pretenden conservar a sus aficionados más atentos al partido y menos tiempo haciendo filas. Esto quiere lograrse siguiendo el patrón que varias arenas han comenzado a implementar alrededor del mundo. Me refiero a los pagos sin efectivo. Así es, el estadio de los Reds se perfila para unirse al grupo de los cashless, pues tras efectivas pruebas realizadas en conciertos y otros eventos, los aficionados de Liverpool tuvieron su primera experiencia con este tipo de compras en el partido que este sábado disputaron ante Leicester City de la Premier League. Los medios de pago aceptados son tarjetas de crédito o débito, así como teléfonos móviles a través de Apple Pay y Google Pay. Actualmente, son las largas filas durante el medio tiempo las que pretenden irse erradicando y, de manera paulatina, seguirá implementándose este sistema con miras a lograr que en el interior del inmueble no tenga que manejarse nada de efectivo. No todo es color de rosa en el mundo del automovilismo, y pese a un aumento de más del doble en sus ganancias del año 2018, la Fórmula 1 experimentó una pérdida de 2.1 millones de dólares en sus operaciones de medios digitales durante el mismo periodo. Sin embargo, estos dígitos no ponen ninguna alarma ante los dueños de la competencia, pues los consideran como un paso satisfactorio y en línea con las expectativas. Apenas un año antes, la misma división sufrió pérdidas de 5.4 millones de dólares por el mismo concepto ante el esfuerzo operativo de la organización por mejorar la manera en que sus contenidos son distribuidos. La prioridad que en 2017 la Fórmula 1 estableció para revolucionar la manera de distribuir el deporte continúa en desarrollo y pretende seguir aumentando sus ingresos a futuro de la mano de nuevos productos como el F1 TV Pro, servicio de streaming estrenado en el 2018, así como su venta de licencias, derechos de mercancías y venta de boletos online. La empresa de streaming estadounidense Flow Sports continúa con buenas noticias para sus suscriptores y aficionados a los deportes. Sumándose a la etapa evolutiva de la marca, que recientemente realizó un profundo rebranding en todos sus sitios, el lanzamiento de una nueva app para dispositivos Android expande ahora su servicio a siete plataformas distintas. Con una filosofía de hacer llegar los deportes y competencias con menos reflectores en los medios, hasta las manos de los aficionados, la compañía estableció una estrategia de renovación y expansión tras un año donde su cantidad de suscriptores creció 125%. En mayo, una ronda de inversión puso 47 millones de dólares sobre la mesa para buscar aumentar el portafolio de derechos de streaming. Un mes después, la app de Flow Sports llegó a sistemas como Apple TV, Roku y Fire TV. La agencia Troika Media Group fue la encargada de establecer la completa renovación de imagen de la compañía, orientada a reflejar la pasión y diversidad de las comunidades deportivas que constituyen a Flow Sports. Con más de 10.000 competencias en vivo y 2.000 horas de contenido exclusivo, Flow Sports sigue mostrando su hambre por seguir abarcando más mercado y darle exposición a deportes y eventos que no suelen tener mucha atención mediática. Este domingo se disputó el juego 25 en la historia de la NFL en Londres, un encuentro celebrado desde el nuevo Tottenham Hotspur Stadium, casa del equipo de la Premier League de Inglaterra. Con una asistencia de más de 60.000 aficionados, la apuesta de la liga este año es más ambiciosa y durante las próximas semanas se disputarán tres juegos más de temporada regular en esta ciudad, una más en el estadio de Tottenham y dos en Wembley. Los números reflejan el éxito comercial en el que la NFL se ha convertido en Londres, desde su primera aventura con un partido celebrado en 2007. La compañía Hospitality Finder, proveedora de los paquetes VIP y Hospitality para la NFL en Inglaterra, anunció que sus ventas entre 2012 y 2019 se han disparado 2.100%, reflejando la consolidación de este deporte en el país europeo. El mundo de las apuestas deportivas y Estados Unidos parecen estar cada vez más de la mano y avanzando por el mismo camino. Los cambios en la legislación de varios estados para permitir estas prácticas han sido la constante este año, y es de esta forma como por primera vez en la historia una arena deportiva tendrá su propio espacio de apuestas deportivas. La capital, Washington, D.C., será la primera sede en la historia del país en tomar esta iniciativa. Esto gracias al acuerdo firmado entre la empresa Monumental Sports Entertainment y la casa de apuestas William Hill para que la Capital One Arena, casa de los Wizards de la NBA y los Capitals de la NHL, albergue un espacio dedicado a los apostadores. Este sitio abarcará múltiples pisos del inmueble, contará con un servicio independiente de alimentos y bebidas, estará abierto todos los días y durante los juegos brindará diversos accesos para aquellos que cuenten con boleto para el juego o quienes van únicamente a apostar. La ambiciosa idea de la organización pretende convertir este sitio en un lugar clave para las apuestas deportivas en Washington. Incluso se plantea la posibilidad de convertir la Capital One Arena en un área de televisión con 20.000 asientos para aquellos que quieran disfrutar ciertos eventos desde ahí, eso sí, con ganas de apostar unos cuantos dólares. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.